Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno, pues ahora vamos a tener una actividad que a ustedes les gusta mucho. Una actividad que es cuenta cuentos, así como lo realizamos en la escuela, pero antes tenemos avisos importantes. En esta época de difícil tenemos que lavarnos frecuentemente las manos. No te lleves tu mano a boca, nariz y ojos. Vamos a estornudar en el pliegue del codo. Vamos a destinar los lugares en donde estemos y desinfectar en todas las áreas cosas que podemos tocarlos para no enfermarlos. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. El cuento de hoy se llama La gallinita roja. Este cuento es muy bonito y quiero que pongas mucha atención para recordar lo más importante. De parecer, vamos a empezar. ¿Pero te acuerdas cómo empezamos? Aquí el que haga ruido se cierra el libro y se va a su lugar. Vamos a empezar. La gallinita roja estaba muy triste y desconsolada. ¿Por qué? Porque no tenía que comer. Y dijo, ¿qué va a pasar? Vio algo que brillaba a lo lejos. Se acercó. ¿Y qué creen que vio? Vio unos granitos de maíz, de trigo. Y dijo, ahora sí, voy a decirle a mis amigos que me ayuden a sembrarlos y con eso vamos a tener que comer. Y así todos vamos a poder comer y no vamos a tener hambre. Se acercó a sus amigos, el cochinito, el perro, la vaca, pero ¿y el pato? ¿Y qué creen que les contestaron? La gallinita le dijo, vamos a sembrarlos para que así tengamos pan y comer. ¿Pero qué creen que dijeron sus amigos? La vaca dijo, no, tengo mucho calor. El cochinito dijo, tengo mucho calor y no me quiero mover. El perro dijo, hace mucho calor y me quiero quedar aquí en mi lugar. Fue a ver al pato. Estando en el lago pensó que no iba a tener calor. Pero entonces el pato le dijo, cua, cua, no, no quiero, hace mucho calor. La gallinita se fue desilusionada, pero dijo, no, yo voy a cuidar esa semillita que sembré para que crezca sana y fuerte. Fue a ver su semilla, la cuidaba todos los días y la semilla creció y creció. Y entonces dijo, ahora sí, voy a pedir a mis amigos que me ayuden a cosechar, para después hacer harina y hacer un rico pan. Fue a ver a sus amigos. ¿Y qué creen que le dijeron? La vaca le dijo, no, hay mucho lodo y no me quiero ensuciar. El cochinito le dijo, ay, ay, estoy muy contento aquí en mi lugar. El perro le dijo, wow, wow, hay mucho lodo y mis pies se van ensuciando. El patito le dijo, ay, no, yo voy a comer moscas. La gallinita roja se fue desilusionada, chicos, pero ¿qué creen? Dijo, no, yo sola lo voy a hacer. Y cortó el trigo y se lo llevó. ¿A dónde creen? Al molino. Ahí lo hicieron harina, como la que tienen ustedes en su casa. Y entonces lo amasó, lo metió al horno. ¿Y qué creen? Se hizo un delicioso, delicioso pan. Y llegó con sus amigos. Y estando ahí con sus amigos, les mostró lo que había logrado. Todos se quedaron maravillados. Pero entonces ella les dijo, como ustedes no me ayudaron, ustedes no van a comer. Bien, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Esta palabra significa fin. ¿Pero qué creen, chicos? No es el fin. ¿Por qué? Así como hemos dejado, hemos hecho actividades en la escuela, hoy vamos a hacer una actividad en esta escuela, en el día de hoy. En este dibujo, fíjense bien qué animalitos hay. A ver, ¿quién me quiere decir? ¡Claro! Hay un conejo. Muy bien. Hay un pato, un cerdo, un grande caballo. Otro pato blanco, otro conejo, una gallinita roja. No, perdón. Y una gallinita negra. También un perro. Y una gran vaca. ¿Te acuerdas de los personajes que vimos en el cuento? Ah, pues es importante que los recuerdes porque tú los vas a hacer en tu casa. Vas a pedir ayuda a tu mami y solamente vas a dibujar a los personajes que aparecieron en el cuento. ¿Estás de acuerdo? Pero hay otra cosa. Hoy aprendimos dos palabras importantes. ¿Cuáles son? ¡Claro! Es ayudar. Muy bien. Y cooperar. Bueno, pues estas dos palabras importantes nos sirven para muchas cosas. El día de hoy, ¿te gustó él? ¿Te gustó el final del cuento? A mí puede ser que sí y puede que no. Pero tú lo vas a hacer en tu casa. Te vas a pedir a tu mami o a tu papi o a tu abuelita, el que te ayude en casa, para que tú en una hojita hagas el final del cuento. ¿Qué te parece? Haz el final del cuento, lo dibujas y nos lo presentas en el grupo de Plasma Más. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, pues me dio mucho gusto verte y saber que estás bien. Cuídate mucho y nos seguimos comunicando. Adiós.